La feria es del pueblo y para el pueblo, desde muy temprano cientos de personas gozaron al ritmo de las agrupaciones Son del Mar, Proyecto GW, Rumba Habana, Milton Salsa y Callezón, en la ya tradicional feria comunera que para este cuarto día se desplazó hasta el corregimiento El Saladito. Con esta participación que tienen todas las comunas y las poblaciones aledañas a la ciudad pueden todos disfrutar. Traje a mi mamá, a mi hija, a mis espadas para pasarla bien rico, con frío y todo, pero bien sabroso. La comuna 8 también disfrutó la feria. En Tarima, Son Varadero, las orquestas Juglar y Mayor, las Estrellas de Nietzsche y La Ley pusieron a bailar y gozar a los asistentes. Me la coste harta con mi familia, mi mamá, mi hermano. De lo mejor, bacano los 60, bacano los 60 y quiero que porque la gente, ahí va llegando los amigos. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad la fiesta continuaba, el cuarto día de Delirio fue como ya es tradición en esta temporada de feria, uno de los espectáculos más llamativos. El vestuario, los bailarines, el show en sí es espectacular. Todo el mundo me habla muy bien de él y bueno, vamos a ver qué tal, tengo las expectativas muy altas. Así cerró el penúltimo día de la versión 60 de la Feria de Cali, en medio de un diluvio de alegría, gozadera y sabor.